Música Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza Solo en Dios descansaré, solo en Dios descansaré Del bien en mi esperanza, solo en Dios descansaré Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. Hablaré Señor de tus decretos ante los reyes y no me avergonzaré, meditaré tus mandatos que tanto amo. Querida familia, queridos amigos, reciban un saludo muy especial, me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Hoy al reunirnos para orar por el eterno descanso de nuestro hermano Guillermo Arteaga Valencia. Me uno a todos ustedes, querida familia Quintero, para darle gracias a Dios por lo que ustedes pudieron vivir junto a Guillermo y por la resurrección de su ser querido. Pidiéndole también a Él que ustedes puedan experimentar que Él está vivo. Con esas intenciones y con las que ustedes tienen ahí en su corazón vamos a iniciar esta Eucaristía hoy que celebramos el martirio de San Juan Bautista. Iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. El Dios de la vida, el Dios que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados, de manera especial por todos esos momentos en los que no hemos valorado o aprovechado la vida. La vida es tan corta, la vida es un instante y nosotros a veces no la vivimos al máximo y desperdiciamos tiempo valioso en el que podemos amar, en lágrimas, en tristezas, en peleas, en divisiones. Entonces, el alma le perdona al Señor por eso y confiamos en su misericordia que nos ayuda a transformar todas esas realidades. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de Tu Hijo con su nacimiento y con su muerte, concédenos que, así como él murió mártir de la verdad y la justicia, así también nosotros luchemos con fortaleza por confesar Tu enseñanza. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios Al Salmo nos unimos respondiendo, Mi boca contará tu auxilio, mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo, no quedé yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Sé tú, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia Quintero, queridos amigos, todas las personas que nos acompañan en esta Eucaristía. Qué bonito podernos reunir alrededor de la mesa. La mesa que es el altar, a sentarnos a comer esa comida, ese banquete al cual Jesús nos invita. ¿Para qué? Para alimentarnos de Él, para que su alimento sea para nosotros fortaleza, sea fuerza de Dios para nuestras vidas. Para nuestras luchas, para las situaciones que a diario vivimos, Dios se convierte en alimento para ayudarnos a seguir adelante. También se convierte en medicina para sanar nuestras heridas, para que esa medicina nos ayude a nosotros también a seguir adelante con un corazón sano, con un corazón alegre, con un corazón en paz. Todo eso es fruto de la celebración de la Eucaristía, todo eso es fruto de la experiencia de Dios en nuestro corazón. Cuando yo reconozco que Dios está en mí, yo experimento paz, experimento alegría, experimento fortaleza, experimento esperanza, experimento amor. Por eso es tan importante buscarlo siempre y sentirlo ahí presente siempre en nuestro corazón. Eso que nosotros acabamos de decir entonces, de la presencia de Dios, es lo que ahora podemos decir con la resurrección de Guillermo. Recuerden, Guillermo no está muerto, Guillermo está vivo, ahora vive en la vida eterna, ahora vive plenamente en Dios. Y como decimos que Dios no está allá arriba en el cielo, sino que está aquí en el corazón, que es donde Él habita, ahí mismo está Guillermo. Todos nuestros familiares y seres queridos, al morir, nacen a una vida nueva, que es la vida plena en Dios. Y al vivir plenamente en Dios, viven en cada uno de nosotros. Por eso la muerte deja de ser una tristeza, por eso la muerte deja de ser una tragedia, para convertirse en alegría y en paz. Porque yo sé que mis seres queridos no se van del todo, al contrario, se quedan mucho más cerquita. Eso es lo bonito de la resurrección. Saber que ellos no se fueron, se quedaron. Cambiaron de casa para vivir en nuestro corazón. Entonces, eso fue lo que pasó con Guillermo. Simplemente cambió de casa y ahora vive en ustedes. Esa experiencia de la resurrección, eso sí, nos tiene que mover a nosotros. Nos tiene que tocar a nosotros la vida. Nos tiene que hacer preguntarnos cómo estamos viviendo. Se los decía al inicio, la vida es un ratico, la vida es un instante, es una efímera hora. Es un momento que se pasa y que corre veloz. Y a veces nosotros dejamos que la vida pase. Dejamos que la vida pase y no nos preguntamos cómo estoy viviendo, qué tal estoy viviendo. Será que yo sí estoy viviendo o simplemente veo pasar los días chuleándolos en el calendario. Cómo están viviendo. Y Dios siempre nos va a hacer una invitación a vivir cada día con toda la pasión del mundo. Con toda la fuerza, con todo el corazón, con todas las ganas. Que cada día que nosotros tenemos sea un día para entregarlo, para dar la vida. Que sea un día para anunciar que Dios está vivo. ¿Por qué es tan importante el anuncio? Porque es lo que celebramos siempre en Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que anuncia al Salvador. Y él es el modelo de todos nosotros que estamos llamados a anunciar también con nuestra vida a Dios. ¿Cómo anunciamos nosotros a Dios? Lo anunciamos cuando ayudamos a los demás. Lo anunciamos cuando escuchamos a los demás. Lo anunciamos cuando vivimos en el amor. Esa es la mejor manera de dar testimonio de Dios. Por eso yo les digo a ustedes, les comparto a ustedes, familia y amigos. Qué bueno que todos los días nos levantemos con ese propósito. De decirle al Señor, Señor hoy quiero dar mi vida por ti. Y dar mi vida por ti es dar mi vida por el amor. Y dar la vida por el amor es acoger a esa persona que nos cuesta. Es ayudar a esa persona que lo necesita. Es escuchar, es abrazar, es estar atentos, es decir te amo. Todo eso es dar la vida cada día, cada instante. Yo los invito familia y a todos ustedes a que hoy esta Eucaristía nos sirva a nosotros para decir Señor, dame la gracia de dar mi vida cada día, cada instante. Que deje el egoísmo atrás, que deje la tristeza atrás, que deje la desesperanza atrás. Y me abra a tu amor, ese amor que me impulse a dar lo mejor de mí cada día, cada instante. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Que el obre en sus intenciones. Que el obre en esas realidades en casa que ustedes tienen. A veces tantas realidades de muerte, de depresión, de tristeza, de división con nuestros seres queridos. Que el obre para que reine la paz, para que reine la esperanza, para que reine el perdón. Y juntos luchemos cada día por salir adelante anunciando que Dios está vivo con nuestra vida. Amén. Con ese deseo, querida familia, vamos a continuar nuestra Eucaristía presentando el pan y el vino. Y junto a ellos, lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus sentidos. Por los dones que te presentamos, condúcenos, Señor, concédenos, Señor, aquella rectitud en tus caminos, que San Juan, vos que claman en el desierto, enseñó con su palabra y selló valeroso con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Por cuyo precursor, San Juan, a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer, alabamos tu magnificencia. Al nacer, Él proporcionó muchas alegrías y antes de ser dado a luz, había exultado por la llegada de la salvación humana. Él fue el único entre los profetas que señaló al Cordero de la Redención. Bautizó además al mismo autor del bautismo, que santificaba entonces las aguas corrientes. Y, al derramar su sangre, mereció ofrecerle el supremo testimonio. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Queridos amigos, querida familia, estamos junto a Jesús, cara a cara con él. Yo te invito que ahí en el silencio, de tu hogar, de tu casa, de tu corazón, hables con él, que en unos instantes de silencio le entregues tu vida, le entregues tus cargas, tus miedos, tus luchas, tus problemas, confía en que él escucha y que él ora, permanece junto a la amada. Tómanos, Señor, en tus brazos, Dios, acógenos siempre y ayúdanos a caminar siempre de tu mano. Bendice a toda la familia Quintero, llénala de tu presencia, que ellos puedan experimentar la resurrección de Guillermo Arteaga Valencia y que su resurrección les ayude a tomar conciencia del valor y del regalo de la vida para que cada día lo puedan vivir con todo el corazón, con todo el amor y con toda la pasión. Familia, amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Guillermo Arteaga Valencia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Bautista, Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y por saber que Él nos habita, que Él vive en nosotros, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de la desesperanza, de la tristeza, del desamor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Experimentemos el amor y la paz de Dios en nuestros corazones, y compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Ahí en casa los invito a hacer, con mucha fe, esta comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. No dejes que me separe jamás de ti. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Hoy Jesús, quiero escuchar tu dulce voz. La suave caricia que me das con el susurro que viene de ti. En ti, Señor, encuentro la paz y el amor. Encuentro la risa que no sabe, sino cuando estoy junto a ti. En ti, Jesús, quiero descansar, quiero reposar mi alma cansada de andar y de andar, de andar y de andar y de andar. En ti, Jesús, quiero descansar, quiero reposar mi alma cansada de andar y de andar, de andar y de andar y de andar. Oremos. Concédenos, Señor, al recordar el martirio de San Juan Bautista, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que recibimos y gozarnos en los bienes más elevados. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a que nos encomendemos al amor, cuidado, amparo y protección de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir siempre en el amor podemos continuar en paz. Feliz día para todos. Que Dios los bendiga.